Este es un evento traído a ti por Producciones Almas Gemelas En el Palenque, este sábado 7 de Julio Regresan dos grandes cada uno con su propio estilo El Rey del Acordeón, Ramón Ayala Y sus bravos del Norte, Ramón Ayala El viento sopla y nada me consuela Ramón Ayala El día que yo me muera, no voy Ramón Ayala y sus bravos del Norte Un rinconcito en el cielo Ramón Ayala en concierto Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Ahí mismo se presentan los Reyes de las Chilenas Los Rayos de Oaxaca Rayos de Oaxaca La Dinastía Martínez Los Rayos de Oaxaca Los Número 1 Rayos de Oaxaca Alterna Grupo Inspiración Musical Sonido Tribal y Sonido Super Z La fecha más esperada Sábado 7 de Julio En el Palenque 1880 Carter Avenue Bronx Nueva York Para más informes Márquenle al 646-807-6496-347-488-7108 Llégale temprano Allá nos vemos, compa Márquenle al 346- graft Gracias por ver el video.